Autoridades ecuatorianas confirmaron que al menos cuatro migrantes originarios de ese país, están secuestrados en México por el grupo criminal, Los Zetas. Hace días el gobierno de Ecuador pidió información a las autoridades mexicanas de, entre 11 a 16 personas, que desaparecieron cuando intentaban cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos. También informaron que están llevando a cabo los trámites necesarios para la repatriación de los cuerpos de dos migrantes más, quienes murieron en su intento de pasar la frontera ilegalmente. La noche del 13 de abril dos ecuatorianos intentaron cruzar el río Bravo por las inmediaciones del Puente Internacional Colombia, en el estado de Nuevo León. Según versiones del único testigo, migrante ecuatoriano que consiguió cruzar hacia la Unión Americana, sus connacionales se lanzaron al río porque querían escapar del grupo criminal que se aproximaba hacia ellos. El testigo denunció que al menos 11 personas de distintas provincias del Ecuador estarían desaparecidas y otras 4 o 5, fueron secuestradas por, Los Zetas. La organización no gubernamental 1800 Migrantes, informó que el grupo inició su viaje hacia EU a finales de marzo, llegaron hasta Monterrey y ahí, tratantes de personas, los llamados, Coyotes, los retuvieron por varios días. Andrea Ledesma, fundadora de dicha organización, relató para medios a The Associated Press, fuimos alertados de esta situación por un sobreviviente que logró cruzar a nado el río Bravo y que posteriormente fue detenido por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Nos dijo que 5 ecuatorianos fueron apresados por los Zetas y que otros 11 se lanzaron al agua y que posiblemente fueron arrastrados por la corriente. En Quito, los investigadores que llevan el caso indicaron que las primeras comunicaciones que los criminales han tenido con los familiares de los secuestrados se dieron la noche del domingo 28 de abril. Según dijeron, los familiares recibieron llamadas de números desconocidos pidiendo dinero a cambio de la libertad de sus parientes. Antes de colgar, amenazaron con dañarlos y los delataban ante las autoridades. Hasta el momento no se ha informado sobre la cantidad que les exigieron para liberar a los migrantes ecuatorianos, los afectados tampoco han presentado una denuncia formal. Por su parte, la Cancillería aseguró que la Embajada de Ecuador en México realiza las gestiones necesarias con las autoridades mexicanas, para que se pueda localizar el paradero de los migrantes desaparecidos. Hasta ahora, lo que se sabe es lo que contó una ciudadana guatemalteca que también había sido plagiada. Ella fue liberada la semana pasada, luego de que un familiar pagara el rescate. De acuerdo con 1800 Migrante, la mujer narró que en medio de la persecución las personas corrieron y se aventaron al río para evitarse atrapadas por el grupo armado. Contó que el afluente estaba crecido por las lluvias y que ella y otros migrantes intentaron correr hacia el monte, pero fueron capturados. William Murillo, director de la organización, dijo que la mujer no proporcionó más datos y que ya no contesta los mensajes. Al testimonio de la migrante de Guatemala se suma la del ecuatoriano, quien aseguró que los hombres armados eran integrantes de, los Zetas, pues así se identificaron desde el principio. Murillo indicó que, es común, que los grupos criminales que operan en México pidan a las familias de migrantes plagiados grandes sumas de dinero por el rescate. Las mafias piden recursos y su monto depende, por ejemplo, del tiempo que llevan en su poder. La Cancillería de Ecuador manifestó se está realizando el proceso de identificación de los cadáveres para comprobar si en realidad son los ecuatorinaos Luis Quesada y Héctor González. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, ambas naciones trabajan para esclarecer las circunstancias de los dos fallecimientos. En el pasado mes de marzo, se dio a conocer de otro caso de secuestro de migrantes centroamericanos en su camino hacia Estados Unidos. Un grupo de 19 migrantes que viajaban en un autobús que cubría la ruta Tampico-Reinosa fue secuestrado por hombres armados que se desplazaban en varios vehículos. Los delincuentes que viajaban en cuatro camionetas, cerraron el paso al autobús obligando al conductor de la unidad a detener el vehículo. En ese momento, cuatro de los delincuentes que portaban capuchas abordaron la unidad. A principios de abril, otros 14 migrantes hondureños fue secuestrado en el estado de Veracruz, denunció el consulado de Honduras. El secuestro colectivo ocurrió cuando pasaban por los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán, previamente tres hondureños ya habían sido liberados porque la familia pagó su rescate. Los Zetas es un grupo criminal que opera principalmente en los estados de la frontera norte de México y Veracruz. Esta organización delictiva se conformó por desertores del Ejército Mexicano de Brigadas de Elite a principios de los años 90. Muchos de ellos fueron entrenados por agentes norteamericanos e israelíes en manejo de explosivos, inteligencia militar, contraespionaje y contrainsurgencia. Son expertos en el combate con fusiles AK-47 y M-16. Empezaron sus actividades delictivas como brazo armado del cártel de Golfo. A principios de marzo de 2010, se confirmó la separación de los Zetas y el cártel del Golfo. Las investigaciones arrojaron que esta organización delictiva comenzó a reclutar civiles jóvenes menores de edad e inmigrantes ilegales que intentaban cruzar la frontera México-Estados Unidos. Estos últimos, al negarse a trabajar para ellos son esclavizados, secuestrados y obligados a pagar su propio rescate trabajando como sicarios para obtener su libertad.